Bienvenidos a Troxy Trailers Y hoy amigos tenemos un Caterpillar CT660 Y lo tenemos equipado claro con un motor Caterpillar 550 caballos de fuerza Una máquina muy potente Y la configuración de este camión amigos es un 6x6 Esto quiere decir que todos los ejes tienen tracción Todos los ejes empujan Y nos encontramos en una mina muy profunda amigos Estamos en Concepción del Oro Zacatecas Y vamos hacia la parte alta Tenemos que sacar esta maquinaria Traemos un bulldozer de 20 toneladas Y una cama baja Y pues tenemos que llevarlo hasta arriba amigos Chequen con la cámara cero Dejen mi auxilio con esta cámara Y vamonos para arriba amigos Chequen donde estamos Vean como nos alejamos Salimos de la mina Y podemos ver como están los caminos En las paredes de esta profunda mina Wow Muy muy grande Demasiado profunda Y tenemos que salir hasta la superficie amigos Para entregar esa maquinaria Es demasiado el trayecto que vamos a hacer Y pues vamonos otra vez al camión Ya lo tenemos bien preparado Vamos a quitar el freno Ahí está Les muestro un poco lo que es el tablero Y algo que a mi me gusta demasiado de este camión Es que tiene integrado dos indicadores En un solo circulo Por ejemplo tiene lo de la velocidad aquí Vean Bueno tiene la velocidad a la izquierda Y lo que son las revoluciones a la derecha Eso está sorprendente Está bastante raro amigos Porque casi todos están integrados en diferentes indicadores Pero aquí lo tiene en uno solo Chequen ese dato Y pues vaya Es un day cap amigos Este es el interior del camión Y pues vamonos 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 Quitamos ahora si el freno Ya estamos Ah no Ya lo habíamos quitado Ya lo quitamos Ya estamos preparados Y ahora si A meterle la velocidad amigos Porque ya estamos Casi por irnos Ahí está Si salimos bien Y ahora ¿Para donde es la salida amigos? Es acá hacia la derecha Si tenemos que salir hacia este lado Vámonos Con muchísimo cuidado amigos Porque aquí La maniobra Se puede complicar Por lo reducido Que está Esta salida Chequen ahí ¿Cómo vamos atrás amigos? Si traemos un trailer Que no está tan largo Entonces no Creo que me meten problemas Aquí en la salida Aún así No hay que confiarnos amigos No hay que confiarnos En nada Chequemos atrás ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Atrás? ¿Atrás? ¿Si alcanzamos a salir? Claro que si alcanzamos a salir Miren El espejo muy grande Lástima que esté muy abierto No alcance a ver desde adentro Y pues ahora sí amigos Comenzamos con esta escalada Que tenemos Y ya En esta velocidad Aquí no vamos a cometer El mismo error Que cometimos la otra vez Ya me voy a subir en segunda Aquí subimos en segunda Este ascenso está tremendo Lo bueno Lo bueno es que traemos Lo bueno es que traemos Una buena máquina Amigos Traemos 550 caballos De fuerza De una máquina Caterpillar Aparte la combinación Con la transmisión Traemos una transmisión De 13 velocidades Y un peso De 20 toneladas Entonces yo creo Que no debemos De tener ningún problema Además este camino Ya lo conocemos Ahora sí vamos a ir Un poco más Fuerte Vamos a ir Un poco más Veloces No sin Disminuir Las precauciones Amigos Porque ya ven Como hay unas partes Donde se reduce Demasiado Lo que es El camino Hay que tener precaución Aparte Es un terreno irregular Amigos Entonces no tenemos Que ir tanto Tan a prisa Hay que ir Tranquilos Tranquilos De este lado Como está Tenemos piedras A los lados Vean Algunos deslaves Seguramente Algunos derrumbes Y por acá Comenzamos Con Las cosas Que nos pueden Obstruir El camino Un poco Ahí pasamos Bien Pasamos Bien De este lado Más o menos Tenemos medido El camión Amigos Ya no tenemos Tanta dificultad Para pasar Por ahí Ya Correcto Hemos salido Nuestro primer Obstáculo Donde tenemos Piedras A los lados Y miren Por acá Tenemos Más piedras Amigos ¿Por dónde? Pues por la orilla Por la orilla Tenemos que irnos Por este lado Con mucho cuidado Aquí están Trabajando Nuestros compañeros Ah carajo Ahí se Se descompuso Un dump Un yucle Amigos Pero nosotros Continuamos Con nuestro camino Y de este lado ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Más ascenso Aquí es pura subida Amigos Pura subida Puro ascenso Loco Y miren Aquí es donde Debemos de tener Precaución Ahí está Vamos bien Vamos bien Sí Ya pasamos Esa parte Ya le estamos Tomando la medida Al camión Ajale 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 Brinca demasiado Pero si Alcanzamos a pasar Bien Aparte Nuestro camión Es muy alto Amigos Ahorita se los voy a poner Por la parte de afuera Nada más Oh mira Que sirve de pretexto Esto Para que vean Como el camión Es muy alto Entonces Chin 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 Andale Andale Cámbiale La visión Cámbiale La visión Cámbiale Cámbiale Es que les quería enseñar Que el camión era muy alto Pero ya me ando cayendo Espérenme 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 Ya Tranquilos Todos estamos bien Bueno Les quería mostrar Que el camión es alto Y vean Sí Es demasiado alto Es lo más apropiado Para este tipo de terrenos Pero No hay que confiarnos Amigos Ya ven Por andar Ahí mostrando Ya me andaba yendo Pero para abajo Y eso no es bueno No es negocio Amigos Aquí nos desbarrancamos Y pues vaya No es un buen negocio Desbarrancarse aquí Ya pasamos bien Ok Ya lo tenemos medido Amigos Ya lo tenemos bien Medido Le metemos más velocidad ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Más velocidad No Yo pienso que ya nos vamos En esta velocidad No No hay que exagerar tampoco Pasamos de aquel lado Ahí está Ya nos metemos Ájale Ájale Es que ahí hay como Una subidita Que está muy fea Pero ya Ya la pasamos Ah Qué bien se escucha ese motor Escuchan Es una delicia Este motor Amigos Es un C15 Con 550 Caballos De fuerza Aquí hay que abrirnos Bien Correcto 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 Muy bien Todo amigos Y cuánto nos hace falta Todavía nos hace falta 119 kilómetros De este tipo De recorridos Miren Por aquí tenemos Algunas máquinas Que están trabajando Con cuidado Con cuidado No hay que meterse Mucho hacia la izquierda Porque podemos Desbarrancarnos Fácilmente De aquí Pero aquí están Unos dumps Formados ¿Cuántos son? Es 1 2 3 4 Son 4 ¿Verdad? Ahí tenemos 4 dumps Que están Cargando Seguramente Y vámonos Para arriba Venga 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 Eso Sube bien La verdad Por potencia No queda Fácilmente Le pudimos Haber agregado Más peso Y lo sube Con gran facilidad Pero bueno Hoy estaba La carga Para transportar Ese bulldozer Amigos Y pues Nos lo trajimos No discriminamos Las cargas De este lado ¿Qué más nos encontramos Amigos? Ah no Este no está A la orilla Pensé que esa máquina Estaba hasta la orilla Pero no Nada más fue Como un efecto Visual A ver El freno de motor No lo hemos utilizado Amigos Más adelante A ver Vamos a fijarlo Aquí Ahí está El freno de motor Amigos Pero pues Como estamos Pura subida 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 Y subida Y más subida Pues va a ser difícil Que utilicemos El freno de motor Ahí tenemos Una estructura Que Pues váyanos Y si me sacó De onda Encontrar esa estructura Ahí en el camino Más dump Más dumps Amigos Más yucles El camino está Pero tupido De este tipo De camiones Mineros Ájale 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 No brinques No brinques No brinques No brinques Ahí está Ya le bajamos La velocidad Justo cuando Ya estaba empezando A agarrar un poco Más de velocidad Amigos Me aparece ese brinco Por donde Por donde Híjole Ya me vine Por acá Lo hubiese agarrado Por aquel lado ¿Verdad? Sí Pero ya me atonté Y me vine Por acá Amigos Cuidado 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 Amigos Porque por aquí Esta parte Sí está Peligrosa Y ahorita Me voy a Hacer una Toma Hacia abajo Vean De donde Venimos Amigos Ya todo lo que Hemos subido Parece como si Hubiese Estado muy fácil Todo Pero vaya Vaya Hay que poner freno Ya me estaba yendo Para atrás ¿Verdad? Ya Ya lo tenemos Bien controlado Y pues Vámonos Amigos Vámonos Vétele 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 Aquí no se nos queda Vean Si tiene bastante potencia Inclusive lo podemos frenar Y vean Como se va para atrás Estamos en subida Pero aquí miren 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 Ni me preocupa Porque traemos una buena máquina Y si eso fuera poco Pues traemos una buena tracción Amigos Traemos Un 6x6 Eso significa Que todas las ruedas Empujan Y otra vez Confiate Confiate Y te vas a ir al barranco No ya Ya salimos bien amigos Salimos Perfecto Wow Por un momento Si creí que iba a cometer Ahí Otra tontería Amigos Pero no Ya salimos de ahí Bien Escuchamos la máquina Ah que bien se escucha Esa máquina Y por acá tenemos Otros traffic Ambos amigos Que nos están indicando Que hay una zona Para no acercarnos Ok Nosotros somos obedientes Y nos vamos hacia la orilla Ahí está A la orilla Amigos A la orilla A la orilla Más hacia la orilla No me gusta irme tanto a la orilla Pero me voy a tener que ir a la orilla Amigos Ni modo Orilla Orilla Y aquí Y aquí nos salimos de la orilla Y nos vamos a la protección De Hijo Le pegué del lado derecho ¿Verdad? ¿Por qué se apagó amigos? ¿Por qué se apagó? Pues ahí todavía no pegaba Pero bueno Si iba a pegar A ver Vámonos para atrás No hay problema Entonces Primera Ahí está Salimos Y bueno Vamos a evitar Irnos para aquel lado Y ya Nos vamos para acá Ahí está No corremos ningún riesgo Bueno Bastante riesgo aquí Es más peligroso Por aquí Por la zona En la que me estoy metiendo Vean como estoy A centímetros del barranco Pero bueno Ya Hemos salido Ahí está ya Wow Esto está impresionante Ahí Estamos pasando La zona más peligrosa Amigos Y No pegó Digamos que Pegó como con una barrera Invisible Pero más adelante Si va a pegar Amigos Ahí ya estaba Demasiado Tomé la curva Muy muy rápido Y pues vaya Si iba a pegar Madre mía Madre mía Madre mía No brinques tanto No brinques tanto No brinques tanto Aquí me tuve que hacer Demasiado hacia la orilla Estaba muy pegada La piedra que tenemos A la derecha Entonces Para evitar el contacto Pues vaya Hay que pegarnos A la orilla Y no es algo Que me guste hacer Pegarte a la orilla Pues es peligroso Porque Pues simple y sencillamente Miren amigos Allá nos podemos ir Hacia abajo Otra vez Aquí tenemos Esta parte No me gusta 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 Ya dañé el trailer ¿Por qué lo dañé? Supuestamente le pegué Pero no creo Vámonos Otra más Y ahora sí amigos Ya estamos A 92 kilómetros Todavía Yo creí que ya íbamos a acabar Creí que ya estábamos Un poco más arriba Pero no amigos Todavía Nos queda Más obstáculos Por pasar Bueno aquí ya Hemos logrado Avanzar No viene ¿De qué lado? No viene No viene No, no viene nadie Vámonos Para arriba ¿Por qué están otros camiones? Hay que tener cuidado Con estos camiones Que no estén en una posición Que nos pueda afectar Ahorita pasamos bien Pasamos bien Bastantes camiones aquí Que están estacionados Miren los yucles Déjenme abro Vamos a abrirnos amigos Para pasar esta curva Bien abiertos Bien abiertos Correcto Y ahora Que nos depara Más obstáculos amigos Por acá tenemos Una reducción Del camino Esos trafitamos Ya nos indican Que para acá Para este lado Se reduce el camino Vamos a meterle Menos velocidad Yo creo que con esto ya Y pasamos De aquel lado Pasamos de este lado Déjenme hago un poco Para la izquierda Ahora para la derecha Y Jejeje Es un bailar Con los obstáculos amigos Pero ya Ya lo pasamos Y vamos a meterle Más velocidad Pero nos quedamos En esta En la tercera Porque aquí tenemos Una parte irregular Tenemos el terreno Bastante malo Si pasamos o no Si pasamos bien Venga 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 La cuestión de tracción Es lo que más me gusta De este camión Porque miren Sin problemas Hasta cuando Me tuve que orillar Demasiado Que se inclinó Perdió Contacto La llanta Delantera La derecha Perdió contacto Y se fijaron Como fácilmente pasó Acá otra vez Vamos a empezar A orillarnos Bueno Ahí aunque me suba A la piedra Que tenemos A la derecha No me preocupa tanto Venga 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 Ya estamos En la parte final Amigos La parte de arriba Miren Por acá tenemos Unas cruces Seguramente Por ahí hubo Unos accidentes Wow Si alcanzamos A pasar aquí Si alcanzamos De este lado Vean aquí Porque se detuvo Vean Checaron Como tiene Como una barrera Invisible Y ahí choco Con algo invisible Pero Pues no se ve Vaya Vámonos Ahora si lo vamos A despegar En low Lo despegamos En low Todavía tenemos Esa velocidad Por si requerimos Un poder De tracción Brutal Ahí tenemos Todavía De reserva Esa velocidad Amigos Miren por acá Está la policía Federal Órale Ya también Nos encontramos A la policía Federal En la mina Con muchísimo Cuidado Amigos Y por acá Tenemos Un yucle Accidentado Si miren Aquí hubo Como un derrumbe Y ahí se alcanzó A afectar El camión Chequenlo Wow Bastante mal Eso Vamos a meterle Más velocidad Amigos Oigan Como zumba El turbo Ya hasta aquí Hasta aquí Lo dejamos Porque El terreno Es muy irregular Amigos Entonces No podemos Correr tanto Ahorita quisiera Meterle más velocidad Pero el terreno Es muy feo Entonces Para que Brinque 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 Vean como ya está Brinque Brinque Wow Wow Otra piedra Otra piedra Que nos va A aventar A la orilla Bueno ya Me aviento a la orilla No hay problema Ahí está el retrovisor Para que vean Que tanto en la orilla Vamos Ya Nos hace falta Subir Cuantas caras Amigos Ya se ve la superficie Ya más o menos Miren Ya estamos más arriba Que abajo Otra piedra Otra piedra Otra piedra Amigos Madre mía Esta se ve muy Muy a la orilla Espérense 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 Aquí si nos vamos A frenar amigos Vamos a sacar la cámara Ah carajo Espérense 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 Nos vamos en low 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 Se ve muy a la orilla Esa piedra Y está a la orilla Chequen como está Muy a la orilla Vamos para acá Ahí está Alcanzamos a pasar Alcanzamos a pasar Atrás Correcto Y pasamos amigos Ay carajo Ay carajo Ay carajo Me di la vuelta Voy a la izquierda Muy bruto Ahí Miren ¿Qué pasó aquí? Ya pegué ahí Es que de repente El terreno está muy irregular Y aparentemente Como que pegas Como que no pegas Y llegamos A una de las partes Más difíciles Amigos Aquí chequen Como está Como dos niveles De terreno Entonces Debemos de tener Muchísima precaución Amigos Porque aquí Nos tenemos que abrir Aquí nos tenemos que abrir Para luego cerrarnos Y meternos Para aquel lado Porque De este lado Se acaba El terreno Aquí nos vamos Un poquito más Para acá Y aquí tenemos que subir Venga 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 Sube 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 Ahí ya subió Ya subió Subió también El tractor Subieron los dos ejes traseros Pero no nos podemos Abrir tanto Hacia la izquierda No nos podemos pegar Hacia la izquierda Porque tenemos Esa roca Entonces Aquí estamos Con La preocupación De pasar el trailer Ahí está Ya lo estamos pasando Ya pasó el trailer Esa es la preocupación De que tenemos que pasar El trailer Amigos Y vaya Nos cuesta Un poco más De trabajo Porque tenemos otro Pero Este ya no es tanto problema Este ya está Menos complicado Que el anterior Ya lo pasamos Y por acá tenemos Más complicaciones Amigos Tenemos El terreno Muy irregular De repente Se puede pegar Se puede Afortunadamente Traigo un low boy Pero no está tan bajo Esa es una Ventaja A pesar que es un low boy Amigos Pero no es tan bajo Como otros Que están En el juego Vía mod Si trajeron Uno de los Mods Que están Con el low boy Muy muy Pero muy abajo Olvídense Amigos Con esos Pegamos Miren porque Está la federal Cuidando las instalaciones De la mina Vámonos Más velocidad Y por acá tenemos Pues vaya Muchos yucles Muchos camiones Mineros Amigos Muchos dumps Y nosotros Ya llegamos Hasta arriba Ya llegamos Ya llegamos Ya le quiero cambiar De velocidad Hacia arriba Pero Pero no Amigos Pero no Pero no Porque aquí el terreno Está bien malo Ahí están los trafitambos Dividiendo El lugar Donde están Los yucles Y el lugar En el que vamos Nosotros Ya llegamos Arriba Ya llegamos Ya llegamos O todavía no Creo que todavía no ¿Verdad? Vámonos Ahí está Primera vez Que cambiamos Hacia arriba Amigos Cinco Baja Primera vez Creo que ya llegamos Hasta el final De la mina Hacia arriba Creo Ya ahorita Nada más Es regresarnos En un Hacia la derecha Y pum Afuera de la mina Ya estamos Y ven de donde venimos Vean desde donde venimos Desde abajo Amigos Desde allá Desde abajo Cuidado con el poste Ahí está Ya andamos pegando Con el poste Vean Es impresionante Amigos Desde donde venimos Miren Vamos a pegarle Un poquito De freno Porque aquí La curva Está fea Curva fea Y aparte Se reduce Vean Todo lo que Se reduce Pero bueno Ya alcanzamos A pasar aquí ¿Alcanzamos Amigos? Si Si alcanzamos Afortunadamente Ahorita no hay Tráfico Para acá Para abajo Nos abrimos Nos abrimos Nos abrimos No alcanzamos A ver Que había ahí En la parte Cerrada Pero más vale Asegurar El trayecto Y ahí está Más velocidad Wow Ya estamos Afuera Amigos Ya casi Estamos En la parte De afuera De esta mina Es una mina Muy profunda Chequen Las paredes Ahí estamos Transitando Por las orillas Otra velocidad Más Vamos a meterle Pues otra Y ya Ya en esto Ya ya Aquí ya nos vamos Porque vean Como brinca Y brinca Brinca La brincadera Que traemos Con el camión Esto quiere decir Que está Muy muy irregular El terreno Así es que no hay Que meterle Más velocidad Amigos Estas 13 Velocidades Que traemos En el caterpillar Pues nada más Vimos hasta La 5 alta Creo que arriba Hay una parte Donde tenemos Miren Vamos a pegar freno Oh que la canción Nadie vio el error Nadie vio el error Nadie lo vio Nadie lo vio En la velocidad Amigos No le bajé El convertidor Y vieron hasta Que velocidad Andaba Cuidado Cuidado Ya me pegué A la orilla Ya nos pegamos A la orilla Aquí hay que pegarse También a la orilla Así pasamos 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 Aquí también Vamos bien Amigos Y este ya está Más pegado Para la izquierda Ya no tenemos Tanto problema Y creo que si hay Una parte Donde tenemos Que agarrar Carretera Pero es muy Pequeña La parte Donde vamos A agarrar Carretera Digamos Que nada más Para desentumir Al caterpillar Porque De la 5 Alta De la siguiente Velocidad De esta Amigos No pasamos Hasta aquí Llegamos A menos de 50 km por hora Por acá tenemos Otro dump Miren Se quedó Ahí atascado Muchos accidentes De los dumps Y llegamos Amigos Hasta el final De la mina Ya Estamos arriba Después de venir Desde abajo Desde allá No Vente para acá Ándale 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 Vamos para este lado Ahí alcanzamos A pasar Y por acá Tenemos Si está a la orilla Si, si está Si está Nos vamos A ir hasta abajo Con las velocidades Amigos Porque Este si está Bien a la orilla Vean Está bien A la orilla Afortunadamente De aquel lado Todavía tengo Un poquito De margen Pasamos 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 Ahí está Alcanzamos A pasar De aquí Con cuidado Con cuidado Amigos Con cuidado Porque si no Aquí nos vamos Para abajo Ya Alcanzamos A pasar Bien Correcto 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 Amigos Ya pasamos Ahora si Ya vamos A pegarnos Hacia la izquierda Ahí está Ya Wow Alcanzamos A pasar Ese obstáculo Amigos Aquí nada más Hay que tener cuidado Porque la pala O La estructura Que tiene El dump Está un poco Salida Amigos Traemos un poco De sobredimensión Entonces Hay que tener Bastante cuidado Con eso Porque nos podemos Confiar Como no es mucho Lo que está Sobredimensionado Hasta cierto punto Lo puedes tomar Como si fuese Una carga normal Pero no amigos Traemos sobredimensión Un poco Pero traemos Sobredimensión Miren por acá Tenemos que Ah la virgen Ahí está una virgen Miren Ya la vieron Ahí estaba una virgen Estaba un altar Y por acá Tenemos Rocas Simulator Un poquito rocas En el aire Vean De esa grúa Impresionantemente Grande Y ahora si amigos Ya estamos A metros De salir De esta mina Ya A metros Amigos A poquitos metros Más camiones Mineros Esto está atascado De camiones Mineros Amigos Salimos Salimos De la mina Amigos Ya estamos Fuera Oficialmente Oficialmente Ya casi Estamos Afuera Todavía No te confíes ¿Está muy pegado? No, no, no está tan pegado Si alcanzamos a pasar bien Ahí está No estaba tan pegado Pero tampoco tan despegado Aguas Aguas con la confianza Por acá tenemos Otro altar Miren Ahí está Otro altar Y ahora si A subir Amigos Venga 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 Ahí está Ya lo tenemos Buen trabajo De este camión Amigos Y vamos A llegar Ya A la parte Final A la parte De afuera Es impresionante Ya todo lo que Hemos recorrido Parece como Si estuviese Muy cercano Amigos Pero tanto recorrido Que hacemos Saliendo Por las paredes Así Híjole Es impresionante Como se transforma En mucho recorrido En muchos kilómetros Ahí está la federal Un camión de bomberos También cuidando aquí Y pues salimos Amigos Y por acá Tenemos una reunión De camiones mineros Miren Más camiones mineros Ford de Wynn Y vamos a desentumir No, no, no Mal desentumir Ya tenemos aquí Un tope Vean Les iba a decir Que vamos a desentumir La transmisión Pero Pequeño tope No se sintió tanto Creo que no se sienten Tanto esos topes Alcanzaremos a meter Más velocidades Amigos Que ya llegamos Aquí está rapidísimo Nuestro destino Llegamos a nuestro destino Amigos Ya estamos aquí Ya casi por llegar Otro tope Estos topes Supuestamente no se sienten A ver Vamos a hacer la prueba Más o menos Más freno Más freno Más freno Más freno Más freno Pasado a Mazapil Ok Nosotros no vamos a Mazapil Entonces Hacia la izquierda amigos Tenemos que doblar Hacia la izquierda Y aquí ya hay que tener cuidado Porque aquí ya es una carretera Transitar Miren el amigo de Castores Me está dando el pase También acá Este amigo no ¿Cuál me está dando el pase? Este no El de Castores ¿Qué? Pues si me vas a dar pase ¿O no? Ahí ya no salgo amigos No Ahí ya no salgo Ya Ya Dale 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 Ya Déjenme quito la direccional Se desesperó nuestro amigo de Castores Y ya no me dejó pasar Ya Ahí está Ahora sí Vámonos De aquel lado pasamos Y de este lado también Vámonos Si ahí ya no alcanzaba a pasar Le iba a pegar Entonces Ya no era negocio amigos Ya no No alcanzábamos a pasar bien Todo correcto Correctísimo Y vámonos Ahora sí amigos Y este es el pequeño tramo Que vamos a agarrar De carretera Porque prácticamente Ya llegamos a nuestro destino Que está más adelante aquí Donde ven toda esa estructura A la izquierda amigos Ahí es a donde vamos a llegar En el mapa debe de estar Ya en cualquier momento Un poquito más adelante ¿Es aquí? No, no, no Es más adelante Lo que más que tengo el mapa Es aquí Miren Aquí hacia la izquierda Aquí hacia la izquierda es Y llegamos Es que rápido Miren Aquí hacia la izquierda Amigos Tenemos que dejar Nuestra máquina Y donde, 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 a donde, a donde, a donde, a donde es ¿A donde es? ¿Es de aquel lado? No Es que ya lo tengo activado Creo que es para acá ¿Es para acá? Sí, es para este lado No, no, no Para acá no es Ya me equivoqué Ahorita voy a ajustar ese GPS amigos Porque lo tengo todo bien desajustado No era para acá Era hacia aquel lado Hacia la izquierda Hacia allá, miren Pero a ver ya Déjenme ajustar el GPS amigos Porque Nada más andamos tonteando con esto Ahí está ya Ya con esto ya se ve bien Hacia donde tenemos que dejar esto Miren Es aquí derecho Ya Es que está grande aquí Yo creí que no iba a estar tan grande Pero vean Sí está grande Es aquí derecho Donde tenemos que dejar esto Es hacia la izquierda Hacia aquel lado Ahí está Miren Ya A ver ¿Es de reversa la maniobra? Creo que Sí es de reversa Ok No hay ningún problema Ahorita le hacemos la maniobra ¿Alcanzamos a pasar de este lado? ¿Qué dicen amigos? ¿Alcanzamos a pasar? ¿Alcanzamos? 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 Ok Vamos a andar alcanzando Vámonos de reversa Ahí está Y vámonos para adelante Y aquí lo vamos a meter de reversa Ven Ya se dañó el trailer ¿Cómo que se dañó el trailer aquí? Son de las cosas que luego no entiendo De repente se daña Creo que va un tocamión Chequenlo Vámonos de reversa amigos De reversa Si ven esas llantas grandotototas Enorme Enorme Venga Venga Con cuidado amigos Con muchísimo cuidado Tenemos que meterlo ahí en esa zona La ventaja de los day cab Es que son bien maniobrables Vean 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 Bájale Ahí está Son maniobrables Muy, muy, muy elevadamente Y ya lo tenemos Ahí está Vamos a enderezar el trailer Enderezamos el camión ahora En cualquier momento En cualquier momento Se va a poner en verde Un verde más Intenso Ahí está Se pone en ese color verde Amigos Quiere decir que ya Estamos en posición Para entregar Y pues Vamos a ver Si es una entrega De 10 Que yo creo que no ¿Verdad? No va a ser una entrega Excelente Porque por ahí Me resultó De que había dañado El trailer Entonces Bajamos Ya esto Y vamos a desenganchar Amigos Satisfactorio Vean Por el daño Que hice 2% de daño Pero Híjole No vi los daños 2% de daño Miren Ahí nos penalizaron Ni modo amigos A veces no resulta Al 100% todo Pues bueno amigos Nos vemos en la siguiente Esto fue Troxy Trailers Con el Caterpillar CT660 Adiós El Caterpillar El Caterpillar El Caterpillar El Caterpillar Losんだ En pueden El Caterpillar Una Tuve El Caterpillar Hurra El Caterpillar E Miren El Caterpillar El Caterpillar El Caterpillar El Caterpillar Y El Caterpillar El Caterpillar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.